Soy vecino, vivo justo detrás de este piso. Estamos hoy, viernes 15 de enero, es el corte 319 de la Meridiana. ¿Usted cómo es vecino de esta zona? ¿Cómo lo vive? Artísimo, lo vivo artísimo, igual que todos los demás vecinos. Estamos ya hartos de que corten la Meridiana 16 niñatos o 16 personas mayores que solo vienen aquí a beber cerveza, que es lo que hacen cada tarde de 8 a 9. Vienen con una lata de cerveza en la mano y se ponen aquí a beber cerveza. Estamos fastidiando a todos los barceloneses. Sean independentistas o independentistas, yo soy catalán de toda mi vida y estoy harto ya de que me corten el tráfico todos los días. Se va a ligar al final porque son 16 chavales o 16 personas, 16 gatos. Y ya estamos hartos, hay más gente que está en contra de la que viene a cortar la Meridiana. Por favor, señora Ada Colau, deje ya de dejar que corten la Meridiana. Corte ya esto, corte. Corte ya esto, corte ya esto, corte ya esto, corte ya esto, corte ya esto. Está en contra de la meridiana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!